Lo que escribía el que fuera embajador de México en Washington en tiempos de Felipe Calderón, Arturo Sarucán dice, más allá de cualquier otro tipo de consideración política, jurídica, legal o diplomática, una de las lecciones de la vuelta en U con el caso Cienfuegos es que México no está chimuelo en la relación con Estados Unidos, tiene dientes y puede presionar. El tema es cuándo y para qué se usan. Anabel, ¿con qué reflexión cierras? No sé si quieras agregar algo acerca de los planteamientos que te hago o alguna reflexión sobre el caso. Bueno, yo creo que tenemos que estar como ciudadanos muy atentos, ¿no? Porque una vez que el presidente, que el secretario de Raciones Exteriores hacen estos discursos de justicia, bueno, pues comencemos, porque no ha habido justicia hasta el momento de ningún caso. Hace pocos días la Fiscalía General de la República presentó ante un juez una orden de aprehensión contra el señor García Luna. Estaba tan mal hecha que el juez se la rebotó. Al señor Luis Cárdenas Palomino, un juez le acaba de descongelar las cuentas porque la Fiscalía no hizo su trabajo de sustentar los argumentos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esa es la justicia que nos está recetando la Fiscalía General de la República. Bueno, tenemos que tomar nota de esto. Pues querida Anabel, como siempre es un placer saludarte, aunque el tema sea tan álgido, tan complejo, pero es importante escuchar tu opinión. Tú que has investigado a estos personajes por tantos años y tú sabes que en este espacio libre como oliento siempre estamos dispuestos a que los micrófonos y las cámaras para la audiencia estén listos para ti. Te mando un abrazo hasta el otro lado del mundo, querida Anabel, y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias. Cuídate. Bueno, nada más quiero... Mi querida Anabel.